Hola, yo soy Jordana Issa, hago el personaje de Amparo, pero hoy, a manera de información personal, voy a hacer el doble de Majida, de la Diabla, que realmente es mi hermana en la vida real, y fuimos hermanas en la ficción y ahora voy a hacer el doble. ¿Quieren ver el proceso? Bueno, ahora lo que tienen que saber es que me van a poner una prótesis para todo el proceso de lo que pasa con la Diabla. Me dicen, chan, 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 ¿no? Y no puedo comer, me tienen a dieta. Después de que me ponen eso, mira, toca dieta liquida, un pitillito así. Muy bien, me adelgazan, me adelgazan con toda la intención. Esta prótesis, máximo, máximo la pueden dejar cuatro o cinco horas, ¿cierto, mi Moni? Sí, correcto. Ella es la dura, ella es la dura de acá. Ella es la que dice, no más, no me maltraten a mi actriz. Hidratamos la piel, pues para que los productos no le formen ninguna letra, la protegemos ante todo. Me cuida, me consiente. Estamos haciendo la toga porque el cabello de la Diabla es muy corto, muy corto, entonces nos toca tener el pelo súper bien agarrado para que la peluca se vea bien, no salgan todos los pelos por todos lados. Entonces ya, esta es la primera parte de la dicha. Esta es la frente. O sea, aquí, esta es una delicia. Una me pone la prótesis, la otra me hace las uñas. Fer me dijo que ahorita porque le caía bien me iba a hacer un masaje. No, yo ya estoy hecha. Hola, bueno, les voy a contar que estoy llegando aquí y ya mi hermana llegó primero que yo. Les voy a contar que es lo que está pasando. Ustedes acuerdan que Jordi hizo amparo, esa es mi hermana de la vida real, es mi hermana de la ficción, y en esta etapa, en estas escenas de acción de la Diabla, por muchos motivos estamos haciendo un trabajo en conjunto, entonces Jordi está con la prótesis, le hacen un trabajo súper especial en la carita que ya después ahorita les mostramos cómo queda y yo hago otros planos y así trabajamos las dos y somos la misma persona, o sea, dos en uno. Disfruten cómo es el proceso de transformación. Miren esa carita tan divina para que vean después cómo va a quedar. Bueno, entonces ahora viene lo rico, lo cállese y escucha. Después de que la pegamos, lo que vamos haciendo es estos bordes los vamos desapareciendo con un líquido. No saben lo que es la desmaquillada, es una deliciosa. Si hicimos cámara rápida con el proceso de maquillaje, tenemos que hacerlo con el proceso de desmaquillaje, porque es una maravilla. Bueno, es que el producto que ella usa para esto es un poquito fuerte porque tiene alcohol. Entonces, obviamente, como no me está cerca a los ojos, pues es el vapor el que hace que los ojos... Pero que me duela, ¿no? Esto afianzado a la relación de Mónica y mía, es el dedo, meta el dedo en la nariz, meta el dedo en la boca, en las orejas, en los ojos. Ya no tenemos pena, yo también le saco los mocos a ella. Qué cabrón. Un utensilio favorito de la vida, me encanta cuando Mónica me espatula. ¿Me espatulas? Sí, esa es nuestra otra. Si me espatulas, yo te espatulo, eso es un perro. Nos espatulamos, sí. Mira, mira. Es que me estuca, estoy estucándome. Pues esto es para los bordesitos que están un poquito... los que están durecitos. Voy a tratar de ponerle los lentes a mi hermana. Ella tiene más práctica, ¿no? Yo normalmente me demoro un poco más poniéndome. Lo que pasa es que esto debimos haberlo hecho un poquito antes y no lo hicimos. ¡Agarrá! Este está menos trágico que el de la vez pasada. por continuidad. Pero pesa, la prótesis pesa. Cansa. ¿Cómo la ven ustedes? Díganme. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Me veo linda, ¿no? Esto sabe una cosa a mí que... Bueno, esto lo estoy haciendo yo porque Maggi era una novela en la que tuvo que usar una prótesis le alcanzaron a lastimar la piel y después, como por arreglar lo que hicieron le hicieron una especie de peeling que lo que hizo fue quemarle la cara. Entonces ya no se soporta nada que sea de este tipo de material en el rostro. Entonces, por eso estoy haciendo yo este trabajo tan delicioso porque ya tienen la piel súper delicada todo le causa alergia todo la lastima. Yo quiero que vean esto que me hace... La idea de esta mucosidad es que le dé textura ¡Tú quedas un asco, espanto! Le dé textura a la prótesis. Nosotros ya estamos terminando falta la peluca y ya unos simples toquecitos de money y listos para arrancar a grabar. Bueno, listo, entonces así quedamos. Ahora vestuario y a rodar. Movimiento ¡Apción! ¡Ok! Estamos aquí. Yo hago el lip. ¿Tengo asistente? Ella tiene asistente personal. No quiero que se queme la carita porque aquí tiene pielecita y aquí no. ¿Pico? Y entonces es para que no... Y es la única que no le da miedo hacer esto. ¡Siete! 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 ¿Quieres ver contenido exclusivo de Sin Seno Si Hay Paraíso? Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo y de paso el mío.